Ponteedra Bueno, salgo por Nacional, de Ponteedra, pero luego ya me desvío aquí, no a muchos kilómetros de aquí. Bueno, me desvié de la Nacional, de una localidad de Barro. La Nacional es la que va directa a Santiago Compustelo, pero bueno, me he desviado. La he cogido para ir más rápido. Ahora ya me voy a coger por carreteras secundarias. Bueno, estamos ya por la zona de la localidad de Cuntis. Ah, qué bonito. Bueno, no está mal. Hay cuestas, pero son bastante llevaderas. Bueno, estamos en Cuntis. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! Bueno, estamos de nuevo en otro camino solitario. Vamos hacia la localidad de Noceda. No Nocilla, sino Noceda. Ya cada vez nos aproximamos más a mi Cursato. Ya llegamos al pico sacro. Hay que subir y luego volver. Madre mía, para volver. Madre mía, para volver. Mirad ahí se empieza el pico sacro. Justo la ruta me lleva por un mercadillo. Mirad yo que hay un mercadillo aquí. A ver, stop, stop. Vale. Paso, paso. Vamos a la plaza. Ya hemos salido del Estedo. Justo por donde pasaba había un mercadillo. Pero bueno, poca cosa. Pico sacro allá arriba. Plato pequeño y para arriba. Joder. Son unos 500 metros de altura creo. Pico sacro, mirad. Pico sacro. Vamos a subir. Venga. Vamos, vamos, pico sacro. O pico sacro. Vamos, hostia. Casi que peor que es el monte 6. Si es mucho de subir. Ahí está el dedo. Venga señores, aquí ya llegamos. Campita más. Y para arriba. Pico sacro, la primera tumba del apóstol Santiago. Las cuevas de Pico Sacro son las más grandes que se conocen en cuarzo, que es lo que les otorga en una singularidad geológica que se suma a las historias y los mitos con ellas relacionadas. O Pico Sacro, una de las montañas más míticas y conocidas de toda Galicia. En la época de la reina Lupa, personaje mítico que gobernaba la comarca y aliada de los romanos, ocurrieron unos hechos recogidos en el Códice Calixtino. Los discípulos de Apóstol fueron junto a ella para que les facilitara un carro y unos bueyes y así poder transportar el cuerpo hasta el campo de las estrellas. La leyenda dice que la reina Lupa los mandó al Pico Sacro con la esperanza de que el dragón y los bueyes que allí habitaban los mataran. Pero los discípulos, cuando iban a morir ante el dragón, hicieron la señal de la cruz y provocaron su muerte y vieron como las bestias se amansaban. Este hecho provocó la conversión de la reina y sus vasallos al cristianismo. Aquí arriba se erguía la fortaleza de Montesagro. La existencia de una vieja fortaleza se hace probable si sabemos de las guerras acaecidas aquí entre Doña Urraca contra su hijo y el azobispo Diego Guermírez. También la posibilidad de un baluarte destruido por los ejércitos musulmanes que en el año 997 arrasan Compostela con Almazor al frente. Lo que se sabe con certeza es que en el siglo XV se construyó una fortaleza por orden de Alfonso Fonseca para combatir contra el V Señor de los Moscoso, conocido como Conde de Altamira. Música En lo alto podemos observar algunos rebajes, algunas pequeñas escaleras, algunos grabados en la roca. Son recuerdos del castillo que aquí había. Música 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 ¡Madre mía! ¡Uff! Me lo metí en el casco. Va a matar este tío. Ahí te caes, pa' salir. Bueno, seguimos aquí en la provincia de la Coruña. El puente de Pontevea. Pilo 16. Aquí en la puente de Pontevea, vemos un pilón que marca la provincia de la Coruña, con la provincia de Pontevea. Estoy en la Coruña y mi bici está en la provincia de Pontevea. Yo en la Coruña y mi bici en Pontevea. Hostia. Bueno, voy a seguir por aquí, por el puente, y a seguir por la comarca. Pues nada de lujo, aquí en el campo, a comerme un bocata de chorizo. En la hamaca, por supuesto. Vengo del pico sacro, tío. Menuda tirada. Pero ahora ya estoy cerca de Moraña. Que bien, que bien sienta. Esto se come con unas ganas. Después de la quilometrada. Buah. Vida de rico, macho. Buah. Nada de gastarse dinero en un resort ahí de lujo. Qué va. Bien. Yo. Cuidado. Estamos ya en el consello de barro. Bueno, ya hemos llegado a Ponteedra, Picosastro, Ponteedra, Ponteedra, Picosastro, Ponteedra. Ponteedra, Ponteedra.